Bueno, vamos a Chandra, entonces, a ver, Vicky, Nacho y demás, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias por todos los piropos. Y con respecto a los televidentes que escribían sobre los torneos de Beach Volley, por supuesto, en el South, fuimos haciendo pruebas acá y vimos a gente jugar, vimos que se estaban armando pequeños torneos, gente entrenando, así que vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con el voley acá en Chandra, que parece va a ser muy prometedor en el verano, ¿eh? Pero bueno, hablando, y seguimos con deportes y seguimos con disciplinas internacionales, si podemos decir así. Es mi héroe. Es tu héroe. Es mío también. My hero. My hero. Vamos a recibir a Manuel del Sastre, él es Ironman Santafecino, y ahora vamos a explicar bien de qué se trata, porque realmente si el triatlón tiene un podio, lo tiene él. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos, muchas gracias por la invitación. De fondo se escuchan los aplausos, quédate tranquilo. Sí, sí. A todos de allá les agradezco. Bueno, un orgullo realmente tenerte con nosotros y que vos nos representes en el mundo, pero vamos a empezar, te parece que él nos cuente de qué se trata ser un Ironman. Bueno, es una de las variantes del deporte que se llama triatlón. El Ironman es lo mayor y lo más importante es a lo que todo triatleta quiere llegar. La meca. La meca es poder hacer un Ironman. Lamentablemente en la Argentina no lo tenemos. El lugar más cerca, en el cono sur, está en Florianópolis, Brasil, a donde yo fui ya seis veces. Y varios amigos míos también estudiaron de acá de Santa Fe. Este, y el Ironman es el más largo, necesitas mucho más tiempo de entrenamiento, entrenadores, y bueno. Y buen equipamiento también, porque tiene bici, obviamente equipo de natación, equipo para correr. Completo. No debe ser un deporte... Económico, ¿no es económico? Muy económico, seguramente. No, no lo es. No, no lo es porque siempre nos gusta tener la mejor bicicleta, nos gusta tener... El mejor calzado. El mejor calzado. Y muchas de esas cosas, les diría que la mayoría están afuera, no las tenemos acá. Totalmente. Una cosa muy importante para destacar es que él es uno de los tres argentinos, los tres únicos argentinos que nos va a representar en Hawái, bueno, que ya estuvo también representándonos, y que nos representa en el mundo con esta disciplina. Y que arrancó no hace mucho tampoco, o sea, si se puede decir en esta disciplina que gente arranca por ahí de muy pequeñito, de infante. Sí, realmente empecé a los 42 años. O sea, cambiaste tu vida y dijiste, me dedico a esto. Cambié mi vida, me gustó, empecé, me di cuenta, llamé a un profesor, al profesor Senklusen, le di más o menos, le dije lo que quería, y me dice, estamos muy lejos de todo eso. Pero se puede, vamos a tratar de lograrlo. La pregunta que quiero hacerle a Manuel es, ¿por qué a los 42 años llegó ese click de decir, dejo gran parte de mi vida y me pongo a hacer triatlón y después llega el Ironman? ¿Por qué? ¿Cuál fue el click? El click fue el dejar de fumar, entonces quería hacer deporte. Y yo ya había visto, siendo muy chico... Ahí te voy a pedir que sea ahí, más direccional, exactamente. Siendo muy chico, había visto, no sé si ustedes nos acordarán de Ibañez, que tenía el deporte y el hombre. El viejo Canal 7. El viejo Canal 7. Y aparecían esos locos... Al mediodía, el domingo al mediodía. Sí, ganando en bicicleta y corriendo en Hawái. Y yo dije, algún día ese desafío yo lo voy a tratar de hacer. Pero claro, cuando yo empecé con esto, resulta que había que clasificarse para ir a Hawái. Había que ganar, hay 23 Ironman durante todo el año. No era tan fácil el tema. Entonces empecé, como cualquiera que empieza, con 14 horas y pico, después 13 horas. Y bueno, fui bajando hasta este año Austria. Salí tercero, pero le puse 10 horas 30. Y gané Cozumel con 10 horas 50. Este año... Mirá, tenemos el podio. Sí, por supuesto. Primer lugar de 60 a 64 años en diciembre del 2013 de Ironman en Cozumel, México. Realmente esto es como tocar el cielo con las manos. Más allá de que ahora vayas a Hawái, que es como el podio más grande, pero es muy ratificante, ¿no? Sí, porque ya estás representando a tu país. Cuando vas a... En Austria éramos tres argentinos. Y subí al podio con la bandera. Se ponía la piel de gasolina. Sí, a nosotros se nos ponía la piel de gasolina realmente. Y además yo lo que quería consultar... Mirá, vamos a mostrar las medallas mientras. Yo le quería consultar a Manuel en qué consiste el entrenamiento de un Ironman. O sea, el día tiene 24 horas. ¿Alcanza 24 horas para el entrenamiento o no? Sí, hay que tratar de que alcance. Es un deporte amateur. Es un deporte amateur. Y cómo hace para llevar a cabo también su actividad profesional, para poder mantener su ritmo de vida. Sí, ser padre, esposo, todo eso. Sí, sí, sí. Y además... Ese es el problema mayor, ¿eh? ¿Qué consiste en sí el entrenamiento? El entrenamiento, bueno, yo ya estoy un poquito ya estructurado. Voy a nadar temprano, seis y media de la mañana, ya nado. A la hora que se levanta Karin Di, por ejemplo. Claro. Y a las ocho y cuarto, ocho y media estoy en mi escritorio, en mi oficina. Y a las once y media de la mañana ya empiezo a mirar el reloj. Porque hay que hacer doble turnos. Y entonces al mediodía o pedestrismo o ciclismo. Y otros días también, porque hay que ir dos veces por semana sí o sí al gimnasio. Claro. Muy importante para tonificar y que... Acá nos trajo un montón de fotos que quiero mostrar, porque realmente son postales. Esto, si no me equivoco, es en Hawái. Eso es Hawái. En otras de las veces que nos has representado allá. Sí, 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 eso es Hawái. Miren lo que es esta foto, es preciosa. Y bueno, el equipamiento, como les decía, que el casco tiene una forma como aeróbica, muy, no sé cómo se llama bien, pero... Claro, claro, está bien, dijiste bien, dijiste bien. Aerodinámico también. Es aerodinámico por el viento. Mirá, y esta es la que decía Manuel de llegar con la bandera argentina. Ya, realmente, yo creo que no hay nada más satisfactorio que este momento, ¿no? Ya se puede terminar el mundo que estás contento, ¿verdad? Ahí, ahí, ese fue mi primer Hawái. Realmente es una satisfacción, porque satisfacción junto a todos mis amigos, porque no pueden estar acá, pero tengo una barra de amigos que estamos acá en la costanera este, todos los sábados nos juntamos con el profesor Senclusen. Y para eso también va el mensaje, que son principiantes, todo lo ven muy lejos, pero no es tan lejos. Esto es tiempo y realmente se puede. Dijiste que era dejar de fumar, y ya vamos a ir cerrando la nota y agradeciéndole a Manuel. Pero me interesaba esto, porque mucha gente del otro lado está pensando, y que también fuma. Lógicamente que el paso no es fácil. O sea, la cuestión de la decisión va por dentro. Y estar convencido plenamente, porque me imagino que habrás tenido también tu momento de debilidad, decir, che, esto es complicado, tengo ganas de volver a fumar, pero me mantengo en el entrenamiento. ¿Tuviste con unos soportes de psicólogo en algún momento también o no? Bueno, mi entrenador es casi un psicólogo. Conoce todo lo que da durante las 24 horas. Y bueno, sí, tenés, hay meses que no te salen las cosas y no te salen. Y vos decís, quiero dejar, quiero dejar. Y bueno, tenemos que tener la cabeza bien preparada, porque este es un deporte muy, pero muy largo. Calculá que son 10 horas y pico. Claro. Y siempre algún problema del cuerpo o algún calambre. Pero cuando estás en nosotros, que vamos a buscar la punta, estamos en... Ya con los europeos nos conocemos porque nos hemos enfrentado varias veces con los norteamericanos. Y bueno, ya cuando nos vemos, medio nos mordemos los dientes, esperando que alguno tenga algún problema estomacal o... Porque eso ya te para. ¿Le pones algo en el juguito que tiene al lado el francés, por ejemplo? Y los franceses tienen fama de ser odiosos, viste. Debería serlo. Igualmente creo que tanto en el Ironman como en cualquier deporte del mundo, cuando alguien te dice algo, vos le tenés que decir, te respondo con tres palabras y me retiro. Diego Armando Maradona. Y listo, ya termina ahí la discusión, ¿verdad? Por supuesto, pero por supuesto. Gracias Manuel por estar acá con nosotros, es un placer. Gracias a ustedes, chicos, a todos. Te esperamos luego de Hawái, por el amor de Dios, para que nos cuentes todo. Pues le voy a estar y le voy a... Ojalá pueda traer algo. Gracias, es muy amable. Vamos al estudio. Dale, vamos con ustedes, chicos.